Somos tú, alupación, sangre fiel, para que lo sientas Que se vaya a donde? Que se vaya a donde chicas? A pegarito Dos, 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 dos Muévete, muévete, muévete Muévelo, muévelo, muévelo Siéntelo A ver como lo cantan los hombres, los varones Me enamoré, me ilusioné perdidamente Yo era feliz Con ella era feliz Pero que equivocado estuve Ella nunca me amó Ahora que se da, se da, se da, se da Que se largue muy lejos Y que no vuelva a cruzar ese mi camino Ella decía que me amaba Pero todo era mentira Y ahora estoy llorando Estoy llorando amargamente Y ahora estoy tomando amargamente Y ahora estoy tomando amargamente Que se vaya al diablo, esa mala mujer Ella me lastigó mi corazón Que se vaya al diablo, esa mala mujer Ella lastigó mi corazón Que se vaya al diablo, esa mentirosa Ella me lastigó No vale la pena Que se vaya al diablo, esa mentirosa Que se vaya al diablo, esa mentirosa A pegaritos Dos, dos, tres, dos, 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 tres Me enamoré, me asciende perdidamente Y yo era feliz Con ella era feliz Pero que equivocado estuve Ella nunca me amó Ahora que se va, se va Que se largue muy lejos Y que no vuelva a cruzar ese mi camino Ella decía que me amaba Pero todo era mentira Ahora estoy llorando Estoy llorando amargamente Y ahora estoy tomando amargamente Que se vaya al diablo, esa mala mujer Ella lastigó mi corazón Que se vaya al diablo, esa mentirosa Ella me inició No vale la pena Que se vaya al diablo, esa mala mujer Ella lastigó mi corazón Que se vaya al diablo, esa mala mujer Ella lastigó mi corazón Que se vaya al diablo, esa mala mujer Que se vaya al diablo A ver, cuanta gente ya se ha cansado No, no 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 no